La instrucción que hemos dado a nuestros hijos y a nuestros familiares el testimonio de la fe dará fruto, fruto en su tiempo, fruto agradable, abundante y con perseverancia. Y no caerán a tierra ninguna de las palabras que Dios habló sobre ti y sobre tu descendencia poderosa en la tierra. Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida porque Dios tiene una palabra específica y dirigida para ti. Quédate en sintonía hasta el final para recibir la última palabra. ¿Te preguntaste si tus hijos van a surgir en sus vidas y te ha dado como temor o ansiedad del porvenir? ¿Necesitas hacer un cambio en la organización de tu hogar y no sabes por dónde empezar? Hola, soy Silvana Armentano y hoy vamos a seguir respondiendo esta pregunta. ¿Qué le hace la música al cerebro y cómo puedo ayudar a mis hijos a salir adelante? En los programas anteriores estuvimos estudiando los consejos para mejorar la educación, la música y el autismo y hoy vamos a hablar de la parte artística que hay escondida en esos hermosos niños que Dios te ha dado. No solamente la parte espiritual es importante y creo que es la más importante de todas, sino también en darles herramientas a nuestros hijos que puedan defenderse en la vida. Dios los ha sellado, les ha dotado de dones y talentos, los cuales son únicos y especiales y son esas herramientas que Dios ha puesto en ellos que los van a hacer surgir, ser felices y poder ser parte de una sociedad productiva. Por eso vamos a ir a estos cuatro consejos para mejorar la educación artística de tus hijos y la primera va a ser preparar un repertorio personal. En el caso que a tu niño le gusta pintar, no importa la edad que tenga, va a mostrar desde muy temprana edad, desde año y medio, dos años, tres años, ya a los cuatro se va a mostrar un poco más, a los cinco, a los seis, bueno, ya a los siete, ya es un artista completo, ¿no? Básicamente ese talento lo va a empujar hacia adelante, ¿sí? En la parte artística, en la parte intelectual, puede ser que le guste leer mucho, cantar, estudiar, le gusta jugar al fútbol. No hay ningún ser humano que pueda ser que no tenga un talento. Eso quiero que lo descartes por completo de tus pensamientos. Todos los niños, todos los adultos, todos los seres humanos venimos de parte de Dios con un talento, por lo menos uno, y dones. Y Dios quiere a través de las artes buscar esos adoradores en espíritu y en verdad que le adoren todo el tiempo. Por eso, instruye al niño en su camino, en todo lo que haga en la vida. Él necesita instrucción. Un niño pequeño necesita instrucción e instructores. Por eso que eso es importante, escoger maestros que tengan empatía con nuestros hijos y puedan ver con visión lo que hay de Dios dentro de ellos. Así que el primer paso va a ser preparar un repertorio personal. Como dije antes, en el caso que le guste dibujar, prepara artes y dibujos que él le guste hacer y ve pegándolos en las paredes para que él vea esa producción. Y obviamente, si es un cantante o le gusta la música, prepara un repertorio de musical cristiano. Puede hacer si te gusta que participara en la escuela o en la iglesia o en diferentes ambientes sociales donde él pueda compartir su talento con los demás, no solamente en casa. Y prepara todo un set personal y un set profesional para que él pueda expresar esto que Dios ha puesto en su interior. Entonces, el primero va a ser preparar un repertorio. Recuerda que ese repertorio tiene que ser productivo. Evita canciones y morales, cosas que puedan traerle traumas o confusiones en los principios y valores que tu vida y tu familia sostienen. No les arruines, no les pudras la capacidad intelectual desde el comienzo. Y lo digo así en un tono argentino, se dice así. No le pudras la cabeza, ¿no es cierto? Sino que genera vida en todo lo que ellos escuchen en el iPad, en la televisión. Selecciona ese material desde el comienzo. Número dos, comparte el talento con la familia y la iglesia. Si sabe canciones que cantan en el coro de la iglesia o en el grupo de alabanza, dile a la maestra que le dé una oportunidad de poder expresar. Y acá yo, de fondo, te voy a regalar estas canciones que las puedes buscar en mi página de YouTube y escucharlas y practicarlas con tus hijos. Me manda los videos de los que se aprendan las canciones. Porque esto es vida. Cuando nosotros preparamos a nuestros hijos, los instruimos en el camino de la vida, en camino de la fe, y le damos herramientas, esas canciones lo van a seguir de por vida. De por vida, la música se queda grabada en el cerebro. El arte tiene un poder especial de parte de Dios, lo cual no podemos dejar al azar. Tenemos que ser sistemáticos y decididos, pensantes en cómo vamos a instruir a nuestros hijos. Desde este mismo momento, yo quiero que me envíes un texto con esa petición de oración. Si necesitas sabiduría, guianza en esta área, si alguno de tus miembros familiares tiene una situación de salud y quieres que oremos, yo quiero que Dios se mueva a favor de tus hijos y tus hijas, y que puedan encontrar ese camino en lo cual tú los instruiste, que se despierte la buena palabra, y que ellos puedan ser dirigidos por el Espíritu de Dios a toda justicia, a toda verdad, y a desarrollar las capacidades que Dios les ha dado, y que son para ellos de bendición, de alegría y de gozo. Por eso, lo puedes hacer al 786-558-3777, y recuerda incluir tu correo electrónico. Y no te olvides de inscribirte en nuestros talleres para padres, para que tú eduques a tus hijos con la música, y uses la música como una herramienta para sacarlos del autismo o cualquier desorden neurológico. Vamos a Controles, y enseguida regresamos, no te vayas de ahí. Jesús es mi pastor, y nada me faltará. En delegados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortarán mi alma, me guiará. Espíritu Santo, sotura mi vida. Mi Jesús, con tu aceite cúbreme. Y así es, no les va a faltar a nuestros hijos nada, ni profesionales que lo entrenen, ni nos va a faltar a nosotros sabiduría para poder dirigirlos, instruirlos en el camino de la verdad. Entonces, uno, preparar un repertorio personal. Dos, compartir ese talento con la familia, con la iglesia, con la escuela. Tres, darle una oportunidad al niño. Que sea niño no significa que no sea músico. Hay que darle una oportunidad de poder desarrollarse. Esa gracia especial que caracteriza a los niños, a los jóvenes en las artes, es súper especial. Por eso, pastores que me están oyendo, líderes de las iglesias, denle la oportunidad a sus niños, a sus jóvenes y hasta a los adultos, a poder desarrollarse, compartir el talento que Dios les dio, y traer un mensaje de esperanza y de fe. Y número cuatro, profesionalizar al artista. Para eso, vamos a orar en unos segundos también, para que Dios traiga a las personas correctas, con una empatía, con profesionalismo, con sabiduría y visión, de echar adelante a tus hijos. El tiempo se pasa igual, un mal maestro y un buen maestro, y la hora cuesta lo mismo. Por eso es tu capacidad y tu sabiduría de escoger profesionales que empaticen con tu hijo y que empaticen con el propósito de Dios en la vida del niño. Vamos a controles, ahora sigo recibiendo tus textos al 786-558-3777. Sí, Dios, tu protección y tu verdad la necesitamos en este momento. Señor, sabiduría para ministrar e instruir a nuestros hijos hacia la verdad, hacia Jesucristo, hacia esa fe indestructible que nuestros valores y principios cristianos se fortalezcan a cada segundo de la educación de nuestros hijos. Los instruimos en la verdad, en el camino de la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ahora, Señor, sabiduría para todos padres, tíos, abuelos, vecinos, Señor, y la comunidad en general que pueda educar, Señor, una generación poderosa en la tierra, que se instruya y que cada cosa que escuchen sean de bendición o vean toda absorción mental, toda información que venga a través de los medios de comunicación, Señor, es depurada por el Espíritu Santo y por padres sabios que quitan, Señor, todo peligro, toda enseñanza de violencia a través de los juegos, Señor. Te pido ahora, Señor, que se cancela todo espíritu de muerte en las escuelas y declaro, Señor, que hay una generación que se levanta con sabiduría, que instruimos a nuestros hijos en la verdad, en la paz y en el progreso de nuestra comunidad. En este momento, Señor, yo te pido herramientas fundamentales, Señor, para desarrollar recursos financieros y personas empáticas, Señor, con tu propósito y con esos niños especiales y no especiales, Señor, que puedan desarrollar sus talentos y habilidades a la capacidad que Tú les has dado. Padre, gracias porque los efectos del autismo no pueden tocar al artista que está en ellos y la inteligencia emocional, la inteligencia, Señor, artística que ellos tienen se va a desarrollar no importa cuál sea su condición de salud. Ahora, en este momento, declaramos, Señor, que hay un ángel de sanidad que sana todo efecto del autismo, todo efecto de cualquier enfermedad física, o mental, Señor, y declaramos que los niños avanza, que todos los hijos de mis hermanos y mis amigos que están conectados, Señor, hay un progreso y hay nuevas decisiones para avanzarlos. Padre, yo te pido facilitadores de estos artistas, recursos financieros del norte, del sur, del este y del oeste, y profesores, maestros, Señor, personas con visión que puedan activar los dones y talentos de nuestros hijos y llevarlos a destino y propósito de acuerdo a Tu santa voluntad. En el nombre de Jesús bendecimos los maestros conectados y declaramos que hay un avance para la gloria de Dios. De Jesús, como heredera, soy ¡Gracias!